¡Hola gente! Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal soy El Blonde en el día de hoy estaremos haciendo un unboxing a este teclado mecánico leds hp la marca así que vamos a este es la guía de instrucción así que vamos a proceder a detáparlo pero antes de comenzar pueden seguir la página de instagram de la tienda de overpunk ellos tienen variedad de productos como pueden ver ahí plantillas también mouse gamer teclado fanes entre otras cosas controles ssd keys hay audiculares muy bonitos ahí así que pueden seguirlo en la página de instagram el cual estará en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo cual ellos también hacen envíos a varias partes del país santiago constanza ahí está y ahí está su número de teléfono el cual es 809 806 51 62 abrenlo con cuidado a ver es un teclado muy pequeñito cómodo también lo vi y muy cómodo la verdad me llamó mucho la atención vamos a sacarlo de su empaque y bien aquí lo tenemos el teclado de la marca leds hp teclado mecánico muy cómodo lo único que este teclado no tiene el teclado numérico allá es un teclado muy cómodo cómodo para jugar viene por atrás transparente muy bonito me ha gustado la verdad me ha gustado sí la verdad que con estos teclados viene como pueden ver también se le puede quitar la tecla pues existe lo que si lo queremos limpiar todo todos los teclados mecánicos son así tiene mucha mayor facilidad para limpiarlo para el que yo tenía y este la diferencia es mucha así que vamos a proceder a instalarlo miren cómo se ve la verdad miren muy bonito excelente va a ser una prueba de sonido a ver no me gusta el sonido de sus teclas está genial la verdad este teclado hermoso hermoso la verdad el precio del precio de este teclado rodando alrededor de los 2.500 pesos serían unos 42 dólares por ahí así que gracias a la gente de over point la verdad este teclado está muy genial la verdad sí que ustedes quieren pasar por su tienda le dejaré el link de su instagram en cual ellos tienen más productos ahí así que nos vemos